¿Qué es la tecnología de la comunicación en el mundo? Sin ninguna motivación. Los quería matar. Quería matar y mató 17. Fue puesto prisionero, se hizo el juicio y el jurado tenía que decidir si lo condenaba a muerte o a cadena perpetua. Para condenarlo a muerte necesitaba unanimidad y entre el jurado, que era un jurado numeroso, apareció una mujer. Una mujer que resolvió que ella no aceptaba la pena de muerte y que prefería la cadena perpetua. Miren lo que son las cosas en la justicia de los Estados Unidos. Las reacciones fueron brutales. Las reacciones de los familiares, las madres, los padres, los hermanos de quienes fueron víctimas de este criminal. Este canalla que resolvió matar porque simplemente quería matar. Pero un voto en contra y ese voto en contra el de una mujer que dijo que ella no había llegado convencida al juicio, que lo convencieron en el juicio. Y en el juicio se convenció de que no debía dictar la sentencia de muerte, sino una sentencia a cadena perpetua. De manera que gran debate en los Estados Unidos. La gente dice, bueno, un padre muy compungido que decía, este tendrá tres comidas, este podrá ver televisión, este podrá inclusive hacer amigos. Lo que mi hijo no podrá hacer nunca más, porque este lo mató. Bueno, bien dramático el tema en los Estados Unidos. La cadena perpetua o la muerte. Y un solo voto dentro de un jurado compuesto, no recuerdo bien, pero más de 10 personas en total. Eran 14 tal vez. Una sola persona que votara en contra de la muerte y la cadena perpetua. Sería la recomendación del jurado. Vendrá la sentencia del juez. Pero es muy raro que un juez dicte sentencia en contra de la recomendación de un jurado. En los Estados Unidos sigue disparada la inflación. Como está disparada en Colombia y como está disparada en muchos lugares del mundo. 8.2 por ciento a septiembre. Desde agosto el crecimiento ha sido de 0.42 por ciento, el doble de lo proyectado. 66 por ciento, 6.6 por ciento, discúlpeme, interanual. Desde agosto de 1982, desde hace 40 años, no padecían los Estados Unidos una inflación como estas. También en los Estados Unidos, en Nueva York, se incautaron del más grande cargamento de fentanilo. Nunca descubierto. Fentanilo. Una droga pavorosa que se puede mezclar y se mezcla efectivamente con la cocaína, con la marihuana, con otros de estos productos malditos. El fentanilo en grandes cantidades fue descubierto en Nueva York y se incautaron de fentanilo las autoridades de esa, la más grande ciudad comercial del mundo, Nueva York. Definitivamente, el paso del huracán Julia por Centroamérica fue terrible. Primero golpeó a Nicaragua, pasó por San Andrés y Providencia por fortuna sin causar mayores daños, hizo muy poco, como lo dijo el propio presidente Petro, que fue a mirar, a curiosear qué había sucedido en San Andrés y Providencia. Pero en Nicaragua fue pavoroso. 2.000 viviendas destruidas. 3.000 viviendas anegadas. Y siguió su marcha. Siguió su marcha causando verdaderos desastres en El Salvador, donde los daños fueron inmensos. De manera que tenemos a Nicaragua, a El Salvador, a Centroamérica entera, con la excepción de Guatemala. Toda Centroamérica fue durísimamente golpeada por el huracán. El drama de los migrantes varados en Colombia. Este es un drama humanitario. Y un drama que está compuesto de gente desesperada, especialmente venezolanos, que prefieren cualquier cosa, correr cualquier riesgo. Sufrir no importa cuál contingencia, padecer lo que tengan que padecer, con tal de huir del régimen teránico de Nicolás Maduro. El amigo de Gustavo Petro, sí, señores. De ese amigo de Gustavo Petro. Pregúntenle a los venezolanos que están represados allá, listos para enfrentar la selva del Darián, es decir, listos para la muerte. Inclusive niños, mujeres, es una travesía casi suicida, donde muchos entran y muchos que entran no salen jamás de esa selva. Pero lo prefieren todo, con tal de no estar en el país dominado por el amigo de Gustavo Petro, por Nicolás Maduro. ¡Qué horror! En los Estados Unidos, queridos amigos, hay una gran cantidad de jóvenes, especialmente, que están utilizando cigarrillos electrónicos como fórmula para no fumar. El cigarrillo electrónico, se ha comprobado lamentablemente, es enormemente dañino el cigarrillo electrónico. No arregla las cosas, las puede dañar más de lo que están. Tengan cuidado. Cuidado con sus hijos. Cuidado con sus amigos. El cigarrillo electrónico no es la solución de nada. Doctor Fernando, en los gobiernos populistas de América, encuentra usted obviamente el Perú, donde dice Pedro Castillo que le van a dar un golpe de Estado. Encuentra usted a la Argentina, que está en una situación increíble, en lo más profundo de la crisis económica, y está Chile. Alemania le acaba de pedir a Chile que se sienta en una mesa para dialogar sobre la posibilidad de comprarle gas a Chile en estos momentos, en la medida en que el gas ruso está bloqueado en medio de la guerra que le declararon a Ucrania. Y Chile lo está pensando, lo está hablando y seguramente lo aceptará. Mire usted cómo las oportunidades del mundo, buscando energía, empiezan a irse a otra parte, porque en Colombia hay una ministra que dice no vamos a explorar y explotar más hidrocarburos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, y a propósito de esto, Ecopetrol ha hecho una advertencia. Con la reforma tributaria me van a quitar, dice el presidente de Ecopetrol, una millonada. Ojo con Ecopetrol. Esto no es infinito. Esta no es una vaca lechera permanente que siga dando leche cualquiera que sean las circunstancias. Ecopetrol tiene sus límites y Ecopetrol cree que está llegando al límite. Y no tiene con quién discutir el tema, porque la ministra de Minas y Energía ya sabemos que quiere acabar con Ecopetrol y con el petróleo y con el gas, y el presidente de la república pues no aparece. O cuando aparece, pues aparecen en condiciones supremamente traumáticas para el interlocutor. Y estos eran, queridos...